Así es Juan Carlos, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Estamos en vivo y en directo desde el barrio General San Martín, estamos en la Escuela 172, y aquí en compañía de nosotros está Vivian Orquiza, que es la directora de esta institución, y te está escuchando vos y nos está escuchando nosotros acerca de lo que comentabas también recién. Para preguntarle acerca de la situación que se vive aquí en la Escuela 172, para llevarle a los rufinenses también la idea de cómo se maneja el tema en nuestra ciudad. Vivianas, buen día. Buen día, ¿cómo están? Buen día a toda la audiencia, buen día a Juan Carlos. Se está escuchando Juan Carlos también, Viviana. Sí, buen día. Gracias por atendernos primeramente. No, por favor, encantada. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí en Rufino? Un poco estaba haciendo la presentación de lo que ocurre a nivel país, y yo me imaginaba que después de ver un programa por televisión donde se hablaba de la situación tan difícil en algunas provincias, ¿qué ocurre aquí en Rufino y en tu escuela? Bueno, mirá, Rufino es igual que el resto de la provincia de Santa Fe. Recibimos partidas del ministerio a nivel provincia para copa de leche, que sería tanto para merienda o para desayuno, un peso treinta por alumno. Y para almuerzo, la provincia nos envía tres pesos con noventa por alumno. A esto le debemos sumar que desde la Nación nos envían refuerzo nutricional mensualmente, que por ejemplo, para que te des una idea, en copa de leche recibimos para 243 alumnos un refuerzo de 1.900 pesos mensuales. O sea, eso se le suma a los 8.000 pesos más o menos promedio que entran de copa de leche de la provincia. Y de comedor escolar, o sea, para almuerzos de refuerzo nutricional de la Nación, recibimos aproximadamente la suma de 2.400 pesos mensuales más. Si vos me preguntas, ¿esto alcanza? Yo te digo que cuidándonos, pidiéndonos precios, buscando, haciendo menúes controlados, donde no hay exceso tampoco, por ejemplo, del uso de carne vacuna, sino que lo que más se utiliza es el pollo en los almuerzos, la carne picada y una vez por semana pulpa, más o menos alcanza controlando muchísimo. Pero en realidad es como en el resto de las provincias, o sea, es un bajo nivel de dinero. Claro, yo estoy sacando cuentas y vamos a suponer, de los 1.900 pesos que vienen mensuales, estaríamos hablando en 243 chicos de 7,81. Sí, en el mes, que agregás al peso 30 diario. No, 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 sí, 7,81, sí, sí. Sí, 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 exacto. Nosotros esos, mirá, nosotros tenemos un peso 30 diario, que en realidad no te alcanzaría ni para el pan, ¿sí? Sí. Pero, y con esos 1.900 compramos leche, buscamos ofertas de leche, generalmente uno busca empresas mayoristas, donde te promedian, por ejemplo, 10 cajas de leche por 12 litros y te dan una más, y compramos cereales, packs de cereales de 10 bolsas de cereales de 3 kilogramos cada una, y nos dan una más. O sea, es un continuo buscar precios. Claro. Claro, haciendo, Viviana, malabares como para llegar, como hace cualquiera en su casa, hacerlo también a nivel institución. Es una administración, es administrar y es, por ejemplo, supongo, ante las hamburguesas, utilizamos la carne picada, 6 kilos de carne picada, lo que se le agrega, 2 kilos de poroto de soja, 2 kilos de poroto de lenteja, pan con leche, o sea, para hacerle, por ejemplo, las hamburguesas a los chicos. Hablas de verduras, nosotros tratamos de darles, de hacerles tartas de acelga, con pollo, vamos buscando precios, la papa cuando les damos puré, por ejemplo, ellos están comiendo milanesas con puré, van a comer, pero porque la papa bajó, porque llegó un momento que la bolsa de papa valía 190 pesos y era imposible comprarla, porque son dos bolsas de papas para los chicos, para hacerles con las milanesas. O sea, es realmente todo un trabajo que insume muchísimo tiempo, y insume mucho tiempo al director, porque en realidad el copa de leche y el comedor viene transferido a nivel provincia a la asociación cooperadora, pero nuestras cooperadoras son otra gente laburante, que en estos horarios están trabajando. Entonces uno tiene una economa, que es quien organiza los menúes, y junto con el director y una comisión de compras, que en mi escuela, gracias a Dios, tengo muy buen plantel docente, que te ayudan también, que te avisan de precios, que te mandan gente. Entonces de esa manera tratamos de recorrer, de buscar, de pedir cómo es la realidad de todas las instituciones educativas de Arrufima. Viviana, ustedes... Sí, Juan Carlos. No, 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 yo le estaba por comentar lo que te mencionaba esta mañana, Nacho, que hace unos años atrás llegaba como una carta de una economa a nivel provincial que tenía una idea y que muchas veces las realidades no eran las mismas en una escuela de aquí del sur de Santa Fe. Que es muy difícil muchas veces plantear lo que ellos quieren darle de comer a los chicos, ¿no? ¿Ustedes reciben como una especie de menú general como para darle a los chicos e idear esta cuestión? Sí, nosotros tenemos menúes que se tienen que adaptar y dentro de ese margen de menúes uno los adapta a la escuela. En realidad, hace poco hemos tenido una especie así de capacitación, digamos, a nivel comedores escolares con nutricionistas, donde nos aconsejaban darles verduras, frutas, o sea, tratar de no darles tantos carbohidratos que engordan y uno de los grandes problemas también está no solamente es la desnutrición, sino la obesidad. Pero en realidad, darles verduras y fruta todos los días es imposible con esta suma de dinero. Lo mismo ocurre, ¿no es cierto? Carne, nosotros le damos todos los días a nuestros chicos. Pero ya te digo, el manejo de carne son los cortes más económicos. La carne picada, una vez por semana pulpa, ya sea almiranesa, su bife con jugo, y pollo. El pollo que es económico, el pollo es uno de las cosas que más acudimos, digamos. Pero, ¿con qué acompañamos? Si cuando tenemos que acompañar con arroz, a veces con fideos, puré, a veces ensaladas, porque no podemos comprar verduras con esto que recibimos. Fruta les estamos dando tres veces por semana y el resto de los días postres. O sea, dentro de todo comen muy bien nuestros chicos, ustedes pueden hablar con los padres, con los mismos alumnos, pero podrían comer mucho mejor si recibiéramos mejores partidas. Más con la importancia que tiene la nutrición en la etapa de la escolaridad, no solo para el aprendizaje, sino también para que ese niño que va a ser un adulto futuro, con una buena nutrición, no va a tener problemas ni de calcificación, ni de huesos, ni de otras enfermedades, que trae aparejado una alimentación deficiente en esta etapa, ¿no? Viviana, ¿cuántos alumnos hay en la escuela? ¿Qué cantidad de chicos concurren al comedor? Nosotros tenemos 243 alumnos actualmente, nosotros nos manejamos entre 240 y 250 alumnos, y al comedor 150 alumnos, al almuerzo, y desayuno y merienda, todos. Todos. Hoy hablábamos en la radio y decíamos del tema de que para muchos chicos es la única ingesta diaria de comida, es la única comida que tienen en todo el día. ¿Ustedes tienen este tipo de situaciones aquí en la institución? Nosotros tendremos un 10% de alumnos que sí es la única ingesta diaria. Te diría que después de las vacaciones de invierno se comenzó a notar más con qué hambre llegan los chicos. No todos, porque hay muchos chiquitos que vienen, acuden a comer escolar porque sus papás en esos horarios están trabajando. No se le puede negar a nadie, además. Los hermosos, la provincia, te manda las partidas para los chicos que necesiten, pero sí observamos que hay mucho hambre y en algunos chiquitos sí es la única comida, lamentablemente. Y esto además se puede observar, por ejemplo, cuando yo hacía el ingreso acá a la escuela 172 en el transparente, en el pizarrón que está en la frente de acá de la escuela, de la calle, decía que mañana no hay clases, pero que sí funcionaba como es habitual en el comedor. Sí, sí, sí. Nosotros mañana tenemos en toda la provincia de Santa Fe jornada de capacitación docente en servicio, pero el comedor escolar funciona. Bueno, los chiquitos vienen a almorzar. Sí, es algo que es así, además por ley y que además uno tiene que darles de comer porque ese chiquito que en su hogar a lo mejor no tiene, hay chicos que sí tienen y vienen porque les gusta estar con sus compañeros, pero hay chiquitos que es la única comida diaria. Entonces, tienen que venir. Por eso, bueno, los papás que estén escuchando que por favor nos manden mañana porque tienen comedor escolar. Conocemos algunos casos que cuando, por ejemplo, en el comedor sobra algo de lo que se ha comido en el día, algunos chicos se lo llevan. ¿Tienen algún caso aquí en la institución? No se puede hacer, ¿se puede? ¿Cómo se manejan con el tema? No se puede. Lamentablemente es una pena pero la comida que sobra se tiene que tirar porque, ¿cuál es el tema? La pérdida de cadena de frío, que tengas un problema futuro de una enfermedad de los chicos, ya sean cólicos o lo que fuere, por descomposición de los alimentos está prohibido por ley que los chicos se lleven. Cien años atrás se les da la viandita. Lamentablemente es una pena porque si te sobra comida no se lo podés dar a los chiquillos. No se les podés dar. Porque además es saber, ¿no? Que ese chiquito en la casa no tiene nada. Porque puede llegar a tener un problema ustedes también en el futuro si es que tiene algún inconveniente en la salud. Exactamente. Sí, sí, sí. Eso no se puede. Pero sí te digo que generalmente sobra muy poco, no sobra nada porque se las repite. Los chicos comen dos, tres platos, lo que necesiten y entonces generalmente no sobra nada. Es más, los invito para cuando quieran los medios de comunicación venir el día que quieran sin avisar lleguen a nuestros comedores tanto para desayuno a las 9 de la mañana almuerzo de 12 a 13 porque tenemos dos turnos y a la tarde 15 y 30 horas a ver cómo almuerzan, cómo meriendan porque es bueno también llevarlo a la comunidad y cómo almuerzan, cómo meriendan de los chiquitos en las escuelas. Claro, conocer la realidad en nuestra ciudad específicamente porque este programa de Canal 13 anoche ha dejado inquieto más de uno entonces queríamos saber cuál era la situación en Rufino y vemos que funciona con mucho esfuerzo. Estas partidas que comentábamos recién le llegan directamente a la cooperadora ¿la cooperadora también colabora o se encarga de otras actividades? Bueno, mirá, las partidas llegan primero a la cuenta ministerio de la escuela la cual es transferida automáticamente a la cuenta corriente de la asociación cooperadora. Son los cooperadores quienes deben manejar el dinero asesorado por el director de la escuela. En esto es importante el asesoramiento del director porque es quien en realidad debe decir que se necesita a través por supuesto de la ayuda del personal de cocina para eso hay un economo que es quien debe velar por la calidad nutricional de las niñas o sea, es quien debe decir bueno, los chicos deben comer X cantidad su ponte de soja en cada comida ¿no? Este y los cooperadores muchas veces sí tienen que poner una diferencia que en nuestro caso es muy leve por ahí 100 pesos de diferencia en una copa de leche fue este mes porque en realidad nuestros cooperadores de poco papás se hacen actividades que son muy humildes y que se utilizan para las refacciones de la escuela porque gracias a Dios te vuelvo a repetir desde que estoy en mi gestión desde julio del año pasado en nuestra institución nos alcanza bien tenemos stock de mercadería y les damos una buena alimentación pero te vuelvo a repetir con mucho esfuerzo y mucho trabajo ya sea del grupo docente del grupo de gente de la cocina de los mismos cooperadores para tratar de lograr precios buscar es un trabajo que lleva tiempo bueno Juan Carlos una pregunta para Viviana tomando general Viviana vuelvo a lo mismo a la parte económica ustedes tienen más o menos cuánto llega de la provincia y cuánto llega de la nación aproximadamente yo sé los importes recién me decías para 243 llegaban un peso de 30 por chico ¿cuánto? un peso 30 por chico 243 multiplicado por 1.30 eso viene de provincia sí y 1.30 diario ¿no? un peso 30 diario sí y de comedor 3 pesos con 90 por 150 más eso de la provincia también provincia de nación generalmente fijo 1.900 copa de leche o sea que es peso 30 multiplicado que te da por ahí 7.000 pesos promedio porque de acuerdo a los días hábiles que es copa de leche le agregás 1.900 o sea tenés más o menos promedio para mi cantidad de alumnos ¿no? algo de 8.900 pesos y tenemos en las partidas del comedor que tenemos 3 pesos 90 diarios por 150 alumnos diarios por suponte 20 25 días hábiles más o menos las partidas son 13.000 pesos le agregamos 2.400 de refuerzo nutricional de nación que además no vienen mensuales sino que vienen cada 3 meses claro o sea teniendo en cuenta ahí cómo manejar el precio también con los distribuidores claro porque tenés el tema de la inflación que bueno por eso tenemos que hay un montón de factores que no cuando recibimos plan nutricional por ahí si tenemos todo pago aprovechamos para tener stock y entonces con la inflación esta que tenemos ahorramos un poco de dinero y le podemos dar un poquito mejor calidad a los chicos claro esa es la Viviana esa es la ventaja que tienen ustedes en relación a lo que comentaba la noche por ejemplo la provincia de Buenos Aires que ellos tienen centralizado las compras y casi hay productos que son el doble la leche les facturan y ellos no pueden elegir no pueden ir ni los docentes ni las cooperadoras a un supermercado que sale que le sale el 40% menos exactamente vos viste que las partidas son mayores que acá 6 pesos con 30 contra 3 con 90 claro y tienen también aparte refuerzo nutricional que es lo que nos dijeron porque refuerzo nutricional lo tiene todo el país pero la diferencia está en eso en que al tener un proveedor fijo que les cobre el 40% más la diferencia prácticamente la tienen ahí si bueno ahí está el esfuerzo de ustedes grande para que esto ocurra bueno la verdad que es una gran labor pero la verdad que es una labor que se trae mucha satisfacción poder manejar bien un comedor y que los chicos coman bien no importa el tiempo que se pierda porque la satisfacción está en ver estas caretas felices la última la última de nuestra parte el tema ropa y el tema de zapatillas cómo andan van los chicos con muchos problemas no 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 tenemos un bajo porcentaje de chicos con carencias de ropa la ropa tenemos un roper escolar con donaciones de maestros de familiares de vecinos y lo mismo con las zapatillas zapatillas además siempre nos traen donación los empleados de la cooperativa eléctrica a los empleados de la cooperativa eléctrica todos los años con lo cual abastecemos bastante bien a nuestros alumnos material didáctico compramos bastante con el gasto de funcionamiento que nos manda la provincia y además recibimos siempre donaciones que año hemos recibido al señor Latanzi donaciones o sea estamos abiertos estamos bien digamos que gracias a Dios estamos bien nuestro problema de edilicio es solamente poder concretar un sueño de la escuela que es la galería hacer una galería para que los chicos no se mojen porque tenemos el patio descubierto bueno que no